Ay, mi corazón está empezando a padecer Desde que yo te conocí, mi dulce miel Sé que para mí es muy difícil olvidar Todo el encanto de tu voz y tu mirar Ven, mi amor, que quiero ser tu adoración Y formar nuestro rinito de pasión Ven, de los palmeros saben de mi amor Ven, que mi alma ya se muere de dolor Le doy un beso con frenesí Cariño mío, dime que sí Con las palmeras yo he de vivir Con las palmeras yo he de morir Ven, mi amor, que quiero ser tu adoración Ven, mi amor, que quiero ser tu adoración Y por amar nuestro rinito de pasión Con las palmeras yo he de vivir Con las palmeras yo he de morir Con las palmeras yo he de vivir Con las palmeras yo he de morir Yo he de morir Yo he de morir ¡Bravo!